Hay amores que nos olvidan Aunque el tiempo los deje atrás Aunque sin ellos nadie nos siga El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar El amor sin amor de verdad El amor no se puede olvidar Hoy de nuevo nos encontramos Y aunque ya nada es igual Al despedirnos los dos pensamos El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar El amor sin amor de verdad El amor no se puede olvidar Todos tenemos alguien por quien llorar Todos tenemos alguien por quien llorar El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar El amor sin amor de verdad El amor no se puede olvidar 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 El amor sin amor de verdad El amor no se puede olvidar El amor sin amor de verdad El amor no se puede olvidar 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 El amor no se puede olvidar